El estado de salud de Vicente Fernández es grave y está delicado, dijo su hijo Vicente Fernández Jr. a varios medios de comunicación al salir del hospital en Guadalajara, donde el cantante se encuentra internado. Los doctores van a decir lo que tiene que decir, agregó poco antes de irse en su auto. Por su parte, Alejandro Fernández ofreció un concierto muy mexicano al ritmo del mariachi en el Auditorio Nacional. Pidió por la salud de su padre, en donde dijo, esperan un milagro. Como ustedes ya saben, la familia estamos pasando por un momento muy delicado y aprendí que el amor y el cariño es la mejor medicina y quiero que desde aquí juntos enviemos un aplauso muy fuerte a don Vicente Fernández, expresó durante su show. Agradeció a sus fans por las buenas vibras y por desear que su padre se mejore, entre ovaciones dedicadas al charro de Wayne Titán. Su hijo cantó, mentí. Tema que explicó fue el último que grabó con su padre.